Por más de 140 años, Prudential ha ayudado a sus clientes a crecer y proteger su patrimonio. La roca del logotipo de Prudential es el Peñón de Gibraltar, un monolito ubicado en el extremo suroeste de Europa, en la península ibérica. Esta gran roca es parte de la identidad de Prudential y refleja solidez, estabilidad, experiencia e innovación. Prudential